El presidente Luis Abinader ordenó que sea investigada la causa del desplome de la empresa RIS Multimuebles, ubicada en la calle Las Carreras, en la ciudad de La Vega, e identificar a los responsables. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que acompaña a los familiares de las personas atrapadas y se hace todo lo posible para preservar la vida de las dos personas que se encuentran bajo los escombros. Actuamos desde que fuimos notificados del desplome de un edificio en La Vega. Acompañamos a las familias de las personas accidentadas y hacemos lo posible por preservar las vidas de quienes quedaron bajo los escombros. Pedimos investigación para identificar responsabilidades, escribió. Paliza en el lugar. Según el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien se trasladó al lugar del desastre, en el edificio había seis personas, cuatro de ellas ya han sido rescatadas, mientras dos mujeres permanecen bajo los escombros. Hasta el momento la información que maneja el gobierno es que las mujeres que no han sido rescatadas se encuentran con vida. Ya hemos podido rescatar los cuerpos especializados a cuatro ciudadanos con vida y en proceso de recuperación y persisten hasta el momento dos señoras más en el siniestro, pero también nos han dado prueba de vida y, por lo tanto, se está trabajando de manera acelerada para poderlas también rescatar. Dijo Paliza al tiempo de indicar que se encontraba en el lugar por instrucciones del presidente Abinader. Al derrumbe, que se produjo alrededor de las 12 del mediodía, se han trasladado miembros del Ejército Nacional, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Personal del Centro de Operaciones de Emergencia y diversas unidades de rescate del país.